vamos a hacer una sembrana Gracias. 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 Lo voy a ver acá. La niña que estaba organizando, boludo. Lo último yo no lo sacaba, papi. Ya terminé de comprar de gente y empezamos. No estoy hablando porque yo he visto un compartido. Vamos para acá. Vamos a compartir el directo. Y cambiamos de pantalla. Muy buenas a todos. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Acá se ve de 10. Y en Facebook también. Buenísimo, boludo. Lo dejo ahí. Pero estoy con la cámara, ¿no? Por acaso. O de retorno. Voy a ver. Voy a ver la final de la Copa América. ¿Juega Brasil con Argentina? Puedo decir el otro viernes Sí, pues un grabado el capítulo Vamos Viendo cómo lo van los partidos Esto También se viene la copa Después de este partido Creo que ya me tendría que salir Al equipo que me tocaría Pero parece que te pierden el pelo Una referencia de que le agarran los pelos Me voy a notar que me van los pelos en la entrada Me quedé este trocito de la entrada Porque yo digo, bueno, me van a dar la mitad de la entrada ¿Qué dice? ¿Ultimamente se nos lloró con la hora? No, no quiero Bueno, compañeros, si usted se quiere ir No le doy problema, le doy 23.000 Quiero el 30% del pase Lo voy a un mendijo en el caridón Además, creo que tengo un jugador para traer Como me trae ahora nomás No he seleccionado No he seleccionado Ay, Julio, dame bien, gracias, querido Es que era sabido No iba a retener muchos jugadores Era, era sabidísimo Era, era muy sabido Que muchos jugadores se van a caer ahí Y no, no lo iba a poder retener Esa la cagada Esa la cagada Era, era sabido, boludo Lo más hermoso de todo, boludo Es que haganos a Martín, boludo Eh, te juro por Dios Que me han hecho Eh, sufrió como perro No voy a mentir Eh, sufrió como perro Porque Militello Fue con la pata alta No le pegó, la verdad No le pegó No, no Pues si hubiese pegado Le hubiese destrozado la cabeza Al, al Delante Al extremo del otro equipo No le pegó Pero bueno, es roja Es un Es un hijo de puto Ah, y este Que quería traer Bueno, ya Es un hijo de puto Porque la verdad Es un hijo de puto Boludo La patada que pegó Es criminal, boludo Yo quiero que no lo pongan más No sé Lo venden Pero la verdad que A Mil Vagos no quiere jugar ya Con la patada que dio hoy, boludo No le pegó No le pegó No le pegó Lo venden también está en el mar no están varios en la selección de esta mesa muchos jugadores que ya no están en el 2028 es sabido qué buscar un reemplazo para mí yo no cuando los dos le gustaron como álvaro una combinación que pasa esto que le ha dado la saco de pedro 4 una mala suerte y el día de mañana voy a tener listo y los que era que no me nega dos manos Es que Acuña se va a jugar el hueco, ¿no? Lo bueno es que el directo va bien, no hay pérdida de plane, no hay nada, no, voy de Brasil, qué cajeta, boludo. ¿Me entiendes por qué no lo cubren, boludo? Creo que no lo entiendo, boludo. Me parió, boludo. Bien, 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 bien. Bien. Hola, hola 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 Gracias. 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 Antes de que yo lo único эти hecha, de sufrirlo. Sufrirlo, pero... ¡Comduo perro, no! También estaba colgó en el alambrado. Cuando le sacó roja. Cuando le sacaron roja. tengo plata si no me lo traería a mi primo me lo traería a todas cosas pero es mucho mucha plata gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He hecho pingo Enjora Que cajeta Ninguno lo quiere Al hijo de puta Este se quiere Del club Pero no No lo voy a dar Dos pesos Ni a palo Lo doy a dos pesos Pero ya estoy viendo Que los clubes Dicen No Pero no tengo Cómo pagarlo De Monza Me tiene que dos millones Goleado Y yo te lo vendo Y pensaba que Te lo voy a dar A menos de eso No Que ya Que me salga el jugador Ah yo me costo de De hacer lo surje De la cantera Al hijo de puta Para que venga otro Y me lo quiera Me lo quiera comprar Dos pesos Y me agarre Los robos juntos Bien Bien La mía Noventa segundos Bolado ¿Por qué es esto? Bolado Noventa segundos Noventa segundos Noventa segundos Noventa segundos Una noticia Por lo que es una boca Que es que me dieron Hijo de puta Cuando yo estaba Yo no quería Renovar El culia Ahora que tal Puto De TV Bolado Renovar Te molea Bolado Bueno Vamos con el primer partido Del sprint No sé Aquí no están Por expulsar Ah Ahí ¿Pero está con la tarjeta amarilla Ahora nomás? Vamos a poner Me haré más equipo Discutante Tranquilo Chico Bueno Con la cabeza fría El break Maldere Por el sitio Con la camiseta roja Hoy En brazos blancos Bien ahí Ah Y por Flayu Se sigue un poquito Maldita Después De la Estaba solo Lo tenia solo Estaba solo Me lo voy a calentar agua Tengo una Que linda Que se pegó El juego Boludo Se pegó Una travadita Ahí como que No sé que me pareció muy raro pero bueno no me pregunte a mí que el segundo entrenador para el borro bien, tuya, que preocupación, hijo, esta tuya, holo ¿por qué la has pescado? no entiendo el motivo de picarla, boludo, no sé, se puso canichero, boludo ¿por qué es malarco? no, 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 no ¿por qué es malarco? no es malarco, lo que estoy malarco, boludo y luego, que cerró ese gato cofre y vos, por que chica la, boludo no entiendo por qué el otro y el otro y el otro una vez, boludo por qué me lo clavan bolas concha, hermano, boludo Bien, la perdió, la perdió Uy, ya que lo vieron No, pero ya giró a nadie Curio, hubiese esperado que sea Ay, ya que lo cobra penal, boludo Ay, me he hecho asustado, boludo Era penal Era penal, pero El árbitro no lo curó Porque le metió por el gol, boludo Ay, mi Dios, me he hecho asustado ¿Por qué me... Hola El sonido todo boludo, capaz que algo quedo abierto boludo ¿Para qué será esto boludo? Que raro boludo si me están haciendo la Museum y cómo hacen la creación y muchas gracias Gracias. Gracias. Uy, desde que te pego un travesaño, me acabo en el 2 a 1. A la contra, ahí está la contra. Ay, hijo, desmemoró mucho, no pasa la puta, que pariu, boludo. El gol que se me roe impresionante. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gr shots. Gracias. Muchas gracias. Resorteó. con el Patrick un equipo de la primera división lo va bien, lo va bien, si lo va mal, lo va mal de la salida lo va a tocar un equipo de primera no va a ser nada fácil Gracias por ver el video 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 sin pensarlo me encambió el partido de ahí he dicho fuera partido de la segunda división mejor partido de la copa me pongo en casa tengo ventaja pero tampoco que confiase mucho gracias por ver el video de la copa me pongo en casa 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 mucha gente me pongo en lugar yo me pongo en casa e me pongo en casa me pongo en casa Gracias. 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 Tranquilo he echado hoy, boludo Venieron a cuantas personitas, hablaron Pero lo que pasa es que fueron, bueno Normal Hay mucha gente Que no quiere ver Y viene, saluda y se va Eso es lo bueno, boludo, que viene por lo menos Gracias Gracias Vamos a terminar Hala, vale Vamos a terminar San Diego Casi en el lugar Vamos a estudiar Vamos a ver Que te hagas Vamos a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 NOO. NOOOOO. NOOOOO. NOOOO. NOOOO. ENTIÁN. NOOOO. Mientras que yo no bajó. No, 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 no. ¡Ay! Yo por ahí voy a pasar un accidente Ya voy a ese Bien, 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 me gusta Me gusta, bien ¿Ven que ver? Ay, bueno, bueno, bueno Me parece bien Un gole Un gole Un gole ¿También hay algún piloto de jugar? Un marido con esto Claro ¡Ah, ya! Un solo hijo Un saludo 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 Uribe no voy a tener tanta suerte a ver que me ve entre medio y todo el lej pero bueno tranquilo ay no vamos vamos y no hace mala suerte mira hay cerquero tiene más cajete que palo no 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 el chaboncito del 34 entró y vamos y y y vamos vamos y 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 Gracias. 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 Gracias.